El Mundial, señoras y señores, por la televisión pública para toda la Argentina, aparecen los protagonistas, señoras y señores, bienvenidos al Mundial. Tiro libre, lo hacía largo, Stupiñán, el arquero está de camino, sale lejos, no lo pueden sacar, no pase el peligro, al arco de volea está, ¡Gall, Denner! ¡Gall! 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 ¡Gall de Ecuador! ¡Gall de Ecuador, Denner, de Valencia, centro, señoras y señores, algunos reclamaban fuera de juego.